Nada, mira lo que hago con las cosas Que no las quiero, no le entran en la cabeza Vale, vamos por aquí, a ver si lo puedo trolear Ojo Un poco más Mira, pa Vale, viene por ahí, eh Uy Ostras A ver, no me tienes que seguir como si fuera un niño, tío Déjame Que no Oye, eh Me quieres dejar, ala Oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos y bienvenidos A Team Skyward Mira, me ha tocado una kit troll Bueno, darle un like al vídeo de hoy Vamos a elegir corriendo el kit de los Pistones, para que veáis una Trampa que se hace prácticamente Sola, mata que da gusto Con un solo pistón, eh, la podéis Hacer en cualquier modalidad, ahí va Que tira el agua, perdón, darle un buen Like al vídeo y Activa la campanita para que te lleguen los vídeos Diarios A ver, la virgen que Me quedo aquí explicando las cosas Se tira el agua Ya verás, mi mama Me va a matar Cuando venga a mi casa No ¿Dónde va este? Eh, 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 eh ¡Eh! ¡Viene a por mí! Venga, hombre, venga, venga, venga Vienes a por mí y lo sabes Dios, chaval, es súper cerdo, tío Es demasiado cerdo Que vengan solo a por mí me supera, eh ¡Dale duro, papi! ¡Eh! Venga, hombre, por favor Se nota demasiado Es exagerado, es exagerado Esto no es normal No es normal, no es normal Bueno, vamos con otra Madre mía, la virgen Ahora este mapa mucho mejor Tenemos aquí el kit Lo que os decía del pistón Tenéis que elegirlo Da igual donde estéis Si es Skyward Si es UHC Da igual El pistón es necesario Para matar a los jugadores Entonces Con esto ya podemos trolear Madre mía, el equipo Que me ha tocado ahí la virgen No pasa nada Quiero... ¡Uy! Ha tocado a peches ¡Oh! Van a volar Full diamantes Van a volar A ver Vale, vamos directamente a la mina ¡Oh! ¿Cuántos diamantitos? No quiero ninguno Pero oye, si quisiera Madre mía No me quites el pico, por favor No, 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 no No, no El pico no No hay Oye, tío Te has robado Dos pantalones Pero bueno Tú haz lo tuyo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no, que no Déjame Déjame vivir Bueno, pues O peches Pero aquí estamos desnudos ¿Sabes? A ver si con suerte El Steve se ha dejado algo ¡Ojo! ¡Oh! Ahora sí Vale, vale Mejor Es que Tampoco quiero ir full diamante yo Lo que quiero es que la gente Vaya full diamante Yo no A mí me da igual Que no quiero nada No me des un casco si lo llevo puesto Que no tiene sentido A ver, pequeño Cuidado Bueno, pues vamos a hacer la Madre mía Este está loco Están locos Vamos con la trampa A ver Voy a colocarla por aquí abajo Vais a necesitar Yo os lo he dicho Un Un pico O Si queréis Un pistón Pero que sea normal ¿Vale? Ahora Por aquí Podemos abrir Voy a darme prisa Porque el puente está puesto Y podemos morir ¿Veis? Bueno Aquí es perfecto Mira, lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ponemos por aquí Un pequeño pasillo ¿Qué haces? Ostras ¿Me puedes dejar? ¿Puedes parar? ¿Te puedes ir de aquí? ¡Vete de aquí! Lo voy a tener que trolear Al de mi equipo Bueno, así os enseño la trampa Lo que tenemos que hacer Es aquí Esto Para que los jugadores Suban O sea, quieran Quieran atacarme Tío, que pesado La virgen Y ahora vamos a hacer Lo siguiente La trampa ¿Cómo se hace? Hay que poner Por aquí ¿Vale? Una gotita de redstone Justo abajo La ponéis ahí Esto lo tapáis Y ahora el pistón Tiene que estar Por aquí Justo Aquí Y tapáis ¿Vale? Y cuando alguien pise Activará el redstone Es que quiero Matar a mi compañero Porque es que es Extremadamente pesado ¿Qué haces? Espérate A ver si viene Vale, vamos a hacer una cosa Lo vamos a trolear a él Creo que estaba aquí el pistón ¿Viene alguien? Que no quiero nada Mira lo que hago Con las cosas Que no las quiero No le entran en la cabeza Vale, vamos por aquí A ver si lo puedo trolear Ojo Un poco más Mira ¡Pah! ¡Oh! ¿Te quieres quitar? Que estás en mi trampa Era para enseñarla Quería trolear a este En verdad, eh No quería trolear al otro Pero es que como No me dejan en paz Ah, que buenísima ¿Vale? Es muy buena, tío Es muy troll Es que se hace en un momento Y además ya está puesta ahí Vamos a hacer aquí Una pequeña protección Por si hay alguien Que me quiera dar duro Contra el muro Pues ahora mismo ya No podría Vale Y ya está ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Te tiro otra vez, eh Si no os queréis olvidar Del sitio donde ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! Vale, cuidado, eh Si viene alguien ¡Ojo! Vale, ahí van a perseguir A ese tío Pero hay otro por aquí ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Baja, baja! ¡Oye! Pues se los está cargando ¡Oh! Pero este tío ¿Dónde está? Ah, se ha ido a por él Espera, espera Que tengo un hacha de diamante Espera, espera, pequeño Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Espérate La que has liado ¿Te los has cargado a todos? Eres buenísimo Bueno, la trampa está ahí Que no se nos olvide Que el sitio de la madera Está al lado de la trampa Tenéis que marcarlo en el suelo O sea Por ejemplo Si el pistón está aquí Pues Que se note O sea Que vosotros lo sepáis Porque si no La vais a liar, eh Yo os aviso Podéis cambiar el suelo También Podéis poner aquí Por ejemplo Verde Y sabéis que ahí va la placa O sea Tenerlo en cuenta Para no morir Vale, vamos a ver ¿Cuántos quedan? ¡Madre mía! Se los ha cargado a todos Es buenísimo Vale, vamos para allá Vamos a ver ¿Qué hacemos con él? ¡Qué pesado también, eh! Es un poco pesado Pero bueno Como estamos ganando ¡Ay! Como estamos ganando Pues la cosa va bien Los dos que quedan Son del mismo equipo Pero se están dividiendo ¿Veis? Uno viene por aquí Creo Vale, viene por ahí, eh ¡Uy! ¡Ostras! A ver, no me tienes que seguir Como si fuera un niño, tío ¡Déjame! ¡Que no! ¡Oye, eh! ¿Me quieres dejar...? ¡Hala! Tío, troleo sin querer Es tristísimo Troleo sin querer hacerlo Es que no quiero hacerlo Pero es que Lo hago Lo hago sin querer A ver si van a ser hackers Eso no es normal, tío O sea Yo creo que ya está bien ¡Madre mía! Media hora Y es que van a abrir Todos los cofres, tío Es que Es que se nota Es que además se ve eso Vale, por ahí vienen Menos mal Vamos a ir bajando, ¿vale? ¡Ojo! Ahí viene uno ¡Oh! Está esperando A la otra ¿Sabéis lo malo? Que la trampa No vale para dos jugadores Vale para una Pero Tengo en mis manos Una poderosa espada Pero para ¿Qué hacen puente por arriba, tío? Pero qué Qué jugadores más malos, tío Voy a meterme aquí a ver ¿Lo veis? Son malísimos, tío Tiene un underpin Lánzala Venga Vamos Venga Vale Vale Ojo Se ha caído a lava Vale, vale, vale Ahí viene una ¡Pah! ¡Oh! Murió troleadito Estaba clarísimo Clarísimo No, lo siguiente Que viene la otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Vale, pequeña Va ¿Qué? Le pasa ¿Qué le pasa? O sea Pero si llevo ahí abajo Cuatro siglos Y no vienes Mira Ojo Vale, a ver si se cae Se tira ahora Es que no hay manera ¿Lo veis? Es que no hay manera Pero de verdad, ¿eh? Qué mala que es A ver ¿Qué hace? Vamos por aquí Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? O sea Yo esperaba Que iba a ser Duro Pero Pero esto ya Esto es que no es normal ¿Lo veis? Es que no es normal Vámonos ¡Hala! Ahí te quedas Ni se ha enterado de que me he ido Es que es muy pesada, tío Es que no No hay más O sea Voy a comer por aquí lo que pueda Y Y en fin Sigue aún buscándome allí, ¿eh? ¡Dios! Darme fuerzas Porque Es que Es más la paciencia Que otra cosa Vamos a ver Sigue aún allí Es que ni se ha enterado Que me he ido ¿Dónde está? Por aquí ¡Mírala! Que es que Se cree que sigo ahí ¡Madre mía! Pero si es que la puedo tirar Si voy Y le doy la vuelta Me habrá visto Le están diciendo Que estoy aquí o algo Porque esto no es normal Vamos a ver Yo creo que ya está bien, ¿eh? Pero Pero vamos a ver Pero Pero ¿Estás bien? A ver La voy a tirar La voy a tirar a la trampa A ver si puedo Ojo Ojo ¡Para abajo! ¡Hombre ya! ¡Madre mía! Vale, ahora está en la trampa Ahora está en la trampa Ojo Ojo ¡Pah! ¡Oh! Y murió Troleada Sabía que la iba a trolear Pero Qué pesadilla, ¿eh? ¡Qué pesadilla! Bueno, chicos Espero que os haya gustado la trampa Darle una manita arriba Y Nos vemos con más trampas como esta Para el canal Un saludo Y hasta la próxima, gente Votame like